Otra noticia, ya todo está listo para la final del fútbol profesional colombiano en Bogotá. Las autoridades dispusieron de más de 2.500 uniformados para garantizar el desarrollo en paso, ojalá, del partido entre Santa Fe y Bucaramanga. Estefanía, ¿cómo será ese dispositivo de seguridad? Cuéntenos. Jonathan, aquí dentro de la ciudad se contará con drones, helicópteros y también identificación biométrica en las cercanías del estadio Nemesio Camacho, El Campín y el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Asimismo, de la Dirección Nacional de Tránsito se contará con verificación a todos los buses de hinchas de Santa Fe y Bucaramanga que lleguen hasta acá a Bogotá, buscando prevenir que ingresen al estadio armas blancas o cualquier elemento pirotécnico. Todo está listo para la final del fútbol profesional colombiano en Bogotá. El distrito y la policía metropolitana dispusieron de más de 2.500 uniformados que estarían desplegados en el estadio El Campín y el Parque Simón Bolívar durante toda la jornada, garantizando el fútbol en paz. Tenemos más de 2.500 hombres y mujeres que están ya con las debidas instrucciones y las asignaciones debidas para atender los requerimientos. Asimismo, contará con el acompañamiento de gestores de diálogo de la Secretaría de Gobierno que acompañarán a los hinchas capitalinos y humangueses desde la apertura de puertas del estadio. Abriremos puertas hacia las 4 de la tarde, 4 y media, que tendremos hinchada visitante como se anunció el día de ayer. La hinchada visitante se ubicará en la tribuna noroccidental. La policía de la ciudad contará con dos helicópteros y seis drones para vigilar desde el cielo el desarrollo del encuentro deportivo en la localidad de Teusaquicho. El acompañamiento de los equipos, los enlaces de barras en Santander, en Bucaramanga especialmente, ya tienen las coordinaciones y se va a hacer realmente la entrega de seguridad entre el departamento de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá, con nuestra Dirección de Tránsito y Transporte. Así mismo se establecerán algunos cierres de movilidad en las cercanías de los dos escenarios, buscando garantizar la llegada de los hinchas y se estudian otras medidas. Estamos evaluando la decisión de tener ley seca, lo que sí sabemos es que no va a ser en toda la ciudad, sería en el cuadrante del estadio. En el estadio El Campín se habilitaron mil grupos para hinchas visitantes, sin embargo las autoridades esperan que más hinchas lleguen a las cercanías del estadio, por lo que envían un mensaje a ambos equipos al llevar la fiesta del fútbol en paz. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV